Con el objetivo de mejorar la educación a partir del trabajo conjunto entre los integrantes de la comunidad educativa, se implementa Aprender 2016, una iniciativa nacional que releva información sobre los logros y los desafíos de aprendizajes. Aprender reunirá información sobre las capacidades, contenidos, conocimientos y condiciones alcanzados en las áreas de lengua y matemática del nivel primario, en el nivel secundario lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Serán evaluados todos los estudiantes que cursen sexto año del nivel primario y quinto año del nivel secundario y una porción de estudiantes de tercer año del nivel primario y segundo año del nivel secundario de todo el país. En Santa Cruz, el 18 y 19 de octubre, participarán más de 13.000 alumnos de 118 escuelas primarias y 78 colegios secundarios. Actuarán como aplicadores y veedores más de 700 docentes y directivos. La logística y el control de calidad del dispositivo estará a cargo de los supervisores. Aprender 2016 reunirá no solo a estudiantes y docentes, sino también a las familias interesadas en mejorar la comunidad educativa. Consejo Provincial de Educación. Gobierno de la provincia de Santa Cruz.